Conocí al señor Jorge Riccitelli, que está en línea, enólogo, gran enólogo, maestro de los enólogos, en una comida hace un año, un año y medio aproximadamente, bueno. Y ahora lo quiero saludar y quiero ver si aprendo un poquito de vinos y de su arte. Hola Jorge, soy Macu Mazuca, buenas tardes. Hola Macu, ya ha pasado tanto tiempo Macu. Te das cuenta, pasa muy rápido todo. Fue muy agradable esa noche tomar un vino o varios con vos y conversar, conversar de tu profesión. Me gustaría que un poco le cuentes a la gente quién sos, porque después vamos a hablar de tus logros, de tu hijo y de todo ese mundo tan espectacular que vos transitás y que ahora te compiten los jóvenes enólogos, ¿no? Hay mendocinos. Hay mucho, hay mucho. ¿Viste? Sí, debe ser algo, después me lo dirás, pero debe ser una industria que va, ¿no? Que se va estudiando, que va teniendo mucha transformación. Sí, por suerte, por suerte tenemos la, no la competencia, sino el semillero también como en el fútbol, de los chicos jóvenes que están en la enología, que vienen siendo crack de chicos nomás. Pero claro, fijate vos, el otro día, bueno, yo leía declaraciones, después te voy a contar, pero de que, digamos, lo que dice Vigiles, cada vino es una, porque estuvo acá en Buenos Aires y me invitaron a una degustación a Catadel, cada vino es un paso a paso, porque tiene mucho de naturaleza y de conocimiento hacer un vino, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, mucho de conocimiento y mucho también de experiencia y un poco de magia también tiene lo que es el vino. Claro, mirá, contame un poquito de vos, que entraste a trabajar en una bodega que creo que tu papá era mecánico de esa bodega, contame un poquito de vos, de tu juventud y de tu familia. Yo nací en Gargantini, una antigua bodega de vino de Mendoza, en el departamento de Ciudadavia, donde mi viejo era mecánico, y bueno, en el pueblo todo el mundo, estudiaba maestro, estudiaba perito mercantil, y yo a mí me mandaron a estudiar enólogo, o sea, era como el top de una bodega tener un hijo enólogo. Ahí, perdón, estudiaste en el mismo lugar Don Bosco se llama, ¿no? Donde estudiaba Susana también, ¿no? Estudié en Mendoza, en el colegio Don Bosco de Sodeo del Medio. Claro. En Mendoza. Y ahí que empezaste y te recibiste ahí, perá, se cortó. Me decidí y empecé a trabajar en la bodega Gargantini, donde estuve siete años trabajando ahí, y después ya me fui a trabajar como primer enólogo de bodegas de Chiara, en Cafayate, en Salta. Ah, te fuiste a vivir a Salta. De hecho, tu hijo nació ahí, ¿no? O sea, que fue espectacular, porque Cafayate es un pueblo muy, muy lindo, al cual vuelvo siempre, casi todos los años trato de... Tengo mis amigos ahí, muchos de mis amigos, y bueno... ¿Cuántos años viviste en Cafayate? La pasé muy bien en Cafayate, hasta un hijo cafayateño, Matías, que es el dueño de la bodega de Riciteli, es cafayateño. Sí, sí, lo sé, lo sé. Me parece que no me estás escuchando, porque yo justo te hice... ¿Vos me escuchás a mí? ¿Me escuchás? De Chiara pasé a Norton, donde en septiembre del 92 me fui a trabajar a Norton, y bueno, trabajé 25 años en Norton, donde me jubilé. Sí, lo sé, lo sé. Ahí le dejaste la posta. ¿Me escuchás vos ahí, Jorge? ¿Cómo? ¿Me escuchás ahí? Yo te escucho perfecto. Ah, listo. Ahí le dejaste la posta en Norton a David Bonomi. ¿Cómo viene esa historia? Claro, con David yo terminé, me jubilé en Norton y quedó David que trabajaba conmigo. Claro, claro. Vos ahí en Norton dijiste que trabajaste 20 y pico de años, en 2012 sos elegido el mejor enólogo del mundo, premio que recibiste en Nueva York, después creo que en 2012, enero. Pero contame un poquito de esos vinazos que hiciste ahí en Norton, el doc. Con la revista Juana, incluso ya es como el enólogo del año. Del año, sí. Compitiendo con todos los enólogos de distintos lugares, ¿no? Claro, obvio. Obvio. ¿Qué sentiste ahí? Por ahí se te habrá venido el mundo, ¿no? De tu papá, de tu familia, del Don Bosco, etc. Se abrió para los enólogos. En realidad no solo para los enólogos, sino para la gente que trabaja en el mundo del vino. Porque siempre se nombraba a las bodegas o se nombraba el Malbec, pero nunca se nombraba a la gente que trabajaba con el Malbec y trabajaba en las bodegas. Yo fui el primero y hasta ahora no ha habido otro enólogo que haya sacado el título al mejor enólogo. Pero sí han salido bodegas, se siguen nombrando la mejor bodega, la mejor sommelier, cosa que antes no se veía. Claro. Y un argentino que esté en esa... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te cayó? ¿Y por qué te dieron el enólogo? ¿Por qué te dieron el premio? ¿Cuáles eran los vinos que habían analizado de los hechos por vos? Mirá, es una revista americana. El Guantos 7 es una revista americana de muy, muy... Sí, muy buena. Sí, es una de las top de Estados Unidos. Y ellos tienen uno, entre uno de sus rangos, tener el enólogo del año, la bodega del año, el sommelier del año, ¿me entiendes? Es un premio que hacen todos los años y en ese tiempo lo hacían en Nueva York, ahora lo están haciendo en Miami. Es una cena donde está la premiación y realmente va a lo top de lo que es el mundo del vino. Claro. Bueno, a mí me tocó, primero éramos cinco, después quedaron tres, una terna de enólogos internacionales, y bueno, yo lo gané por suerte, y la cena se hizo en la biblioteca, yo le digo la Casa Blanca de Nueva York, que es la biblioteca pública de Nueva York, donde me dieron el premio. ¿Te imaginas? Tuve la suerte de tener a casi toda mi familia conmigo ahí en el centro. Qué espectacular, qué espectacular. Escuchame, ¿cuál era el vino? Para mí fue un antes y un después de ese premio. Pero por supuesto. ¿Cuál fue el vino que te hizo ganar el premio al Mejor Enólogo del Mundo? Nosotros en Norton trabajábamos dos vinos muy importantes, que uno era el reserva para el mercado americano, Norton Reserva y el otro el privada. Esos son los dos vinos que pienso yo que tomaron en cuenta los jurados de esta entrevista para nombrarme a mí como uno de los postulados. Qué bueno. Ahora, yo leí que el vino que más te gustó a vos, a ver si me equivoco o no, fue un Norton, creo que hiciste 94, ¿puede ser? Sí, sí, el Doc Ben Norton. El Doc Ben Norton. Sí, ¿por qué lo elegís? Es un vino que lo creamos junto con mi gente y lo presentamos en lo que era el Jaya, la casona del Jaya. Acá de Buenos Aires, sí, sí. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Te estaba escuchando que dijiste que lo presentaron en el Jaya, sí, sí. Sí, fue un golazo, se vino inicialmente hasta el día de hoy. Claro, un golazo, un golazo. ¿Y después Norton ya lo compró Swarovski o ya estabas vos cuando lo compró Swarovski? No, yo entré con, yo fui de la gestión Swarovski. Ah, ellos te contrataron, ah, mirá, ah, mirá. ¿Qué pasa con los capitales extranjeros? Con Horacio Bazán, entramos los tres juntos a manejar Norton en la parte técnica. Ah, mirá qué bueno. Te quiero preguntar, ¿cuál es el atractivo de los extranjeros para comprar bodegas en Mendoza? Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que somos más baratos que en otro lugar del mundo. Sí, las tierras son más baratas que allá, es indudable. Que en Francia o que en Italia, ¿no? Pero no compran por comprar. La calidad de nuestras tierras son muy importantes, Valle de Busco, Lucán, Maipú, son realmente lugares muy importantes para obtener muy buenos vinos a nivel internacional. Claro, claro. Te quiero hacer una pregunta sobre vos y tu hijo. Contame los vinos que están haciendo vos. ¿Cómo estás tu día a día? ¿Qué estás haciendo? Y contame un poquito de los vinos de tu hijo también. Bueno, mirá, yo estoy trabajando, asesorando, que ahí nos conocimos, yo estoy asesorando a Dante Robino, que hoy está manejado por Quilmes. Y hace muy poquitos días tuvimos la suerte de sacar el mejor malbé del mundo. No sé si leíste. Sí, felicitaciones. Nombralo, nombralo, pero felicitaciones. Y yo tengo un pedacito ahí puesto también. Obvio, obvio. Así que, bueno, fue una pegada muy linda, la gente estaba muy contenta. Para nosotros es el primer reconocimiento de una nueva gestión. Y es un malbé que es un espectáculo, te digo. Yo siempre lo digo, es la suma de los detalles. Qué rico. ¿Cómo se llama ese malbé? Dante Robino. Hay que salir a comprarlo urgente. ¿Y qué cosecha es? ¿Qué cosecha es, Jorge? La cosecha, sacó el premio 2021. Ah, ahí te escucho perfecto. Es seguro que no te muevas de ahí. 2021. O sea que hay un gran reconocimiento para, bueno, pedazos de asesores que tiene esa empresa. ¿Y dónde quedan los campos, la bodega y los campos que tiene Robino allá? Para toda la empresa. ¿Te imaginas que ellos, hace muy poquito que estamos trabajando con Robino? Hace tres años. Y ya hemos tenido un fruto muy, muy, más que importante. Claro, claro. Vamos todas las bodegas, todas las bodegas del país a ese concurso en Londres. Donde, bueno, no solo que sacamos el vino que sale como el premio encialidades. El mejor vino Valleduco, el mejor vino argentino y el mejor vino internacional. Felicitaciones, muy bueno. Debe ser un vinazo extraordinario. Muy fuerte, muy lindo. Creo que estamos haciendo una buena publicidad del tema. Y en su conocimiento, una empresa de muchos años, que ahora con nueva gente tiene un impulso importante. Totalmente, buena gente. Y me encantó aquella noche que estuve ahí, que comimos y que presentaron algunos discos, algunos nuevos vinos. Hablamos sobre todos los espumantes de esos vinos que son muy buenos. ¿Y ahí con quiénes? Bien, totalmente, totalmente. ¿Y ahí con quién estás? ¿Qué colegas tenés en Rovino con vos? Estamos en nuestra salsa. Sí. ¿Quién tenés, me escuchás? ¿Quién está con vos en Rovino? ¿Cómo? ¿Qué otro enólogo te acompaña en Rovino? Mirá, es un equipito muy joven, un equipo muy joven de enología. El que está al frente es Gonzalo Funes, que es el enólogo principal. Y después hay un grupo de chicos y chicas jóvenes que están trabajando conmigo. Mirá qué interesante. Te quiero preguntar una cosa, Jorge, que es el Cabernet Frank. ¿Qué opinás de esa cepa y cómo lo está tratado en la Argentina? Bueno, pero déjame que te hable un poquito del Matías. También mi hijo que está con el tema. Claro, te pregunté sobre Matías. Me encantan los vinos de tu hijo. Contame. Bueno, Matías está haciendo su... No su experiencia, porque ya es un enólogo de contrafogueado. Un enólogo que ya está en la parte de los grandes vinos. Así que, bueno, ya no necesita que yo lo presente. Se presenta solo. Pero sí, con orgullo. Pero contame de sus vinos. Que esté de esa forma, porque nos deja muy bien parado a la pedida. No, pero por supuesto. ¿Pero qué vinos te gustan de tu hijo? ¿Cuáles son los que vos considerás que están más ricos? Mirá, ahora tengo muchos vinos blancos de altísima gama. No solo en Mendoza, sino en Río Negro. Como el... Como el... ¿Cómo se llama? El semillón. El semillón que acaba de ser nombrado por Tinasquín en su deporte anual como el vino blanco del año. Mirá. Y tiene siempre, tiene... Todos los englones del Mati son todos vinos de altísimos puntaques. De 96 hacia arriba. Está dentro de la franja de los grandes vinos. Y bueno, que date una idea, que yo más que orgulloso de las cosas que hace él. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, mandale mis saludos y pronto decile que lo voy a llamar para hacer una entrevista. Sí, a él lo tenés que llamar para que él te va a dar detalles más importantes de las cosas que está haciendo. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Y dónde vivís actualmente, Jorge? Yo donde vivo, en Vistalba, en Vistalba, en Mendoza. Ahí vivís en Vistalba y ahí te moves... ¿A dónde queda la bodega de Robino? ¿A dónde vas? Estamos en un radio de Luján de Cuyo que es chiquito, que eran 10 kilómetros, no más que eso. Ah, mirá vos. O sea que estás cómodo ahí, tranquilo, trabajando. Lo que es el centro del Malbec en Mendoza. Y tenés después lo que es el Valle de Uco, que está a 60 kilómetros aproximadamente. Claro, claro. Te pedí una opinión sobre el Cabernet Frank. ¿Qué opinás de esa cepa? Bueno, mirá, nosotros como país, nuestro norte y nuestra meta es el Malbec. Y la variedad que le sigue al Malbec es Malbec. Y lo que va a seguir es Malbec si queremos hacer un país serio a lo que es Vino. Pero, como tenemos un arco muy importante, tanto de clima como de suelo, podemos darles los lujos de acompañar a nuestro Malbec con otras variedades. ¿Qué hemos notado y que nos estamos apoyando mucho? Es el Cabernet Frank. El Cabernet Frank es la variedad compañera del Malbec. Y además te digo, no solo va solo como Cabernet Frank, sino que varios cortes que estamos haciendo con Malbec y Cabernet Frank, que son espectaculares. Mirá. O sea, son blends. Yo, por ejemplo, en Digitelli yo estoy haciendo un vino con Matías, donde hacemos Malbec Cabernet Frank, que es el vino top del Mati, que se llama Digitelli & Favre. Sí, lo vi, lo vi con esas etiquetas tan divertidas que pone. El de Malbec Cabernet. Qué bueno. Qué bueno. Es una variedad espectacular, una variedad muy fina, muy elegante. Los taninos no es rústica, es una cosa muy bonita. Tiene notas, tanto en la nariz como en la boca, que son sobretalientes. ¿Y qué le aporta el Malbec y qué le aporta el Cabernet en esa dupla? ¿Cómo? ¿Qué aporta el Cabernet a la dupla con el Malbec en ese blend? Mira, me dice Matías, papi, vamos a hacer un vino juntos. Y le digo, bueno, meta, hagamos un vino. Dice, voy a hacer el Malbec que vos sabés hacer bien el Malbec. Y yo voy a ponerle sal y pimienta y voy a hacer el Cabernet franco. Y de ahí vamos a poner los dos lo que queremos hacer. Una enología tradicional como el para hacer el Malbec y la mía que va a ser lo que es el Cabernet franco. Eso fue nuestro estilo extraenólogo, digamos. Qué lindo, qué lindo. Te quiero para despedir, Jorge, y te agradezco mucho esta charla tan linda que estoy teniendo. Paco, vos sabés que somos amigos. Somos amigos, eso me encanta. Yo soy amigo de los grandes, de Mariano Di Paola, de vos, de Bonomi, de Ledi, de Alejandro, de Dani, de Daniel Pi. Y que esa noche que estuvimos juntos nos confesamos muchas cosas, que eras amigo de Mariano. Totalmente, pero te quiero preguntar algo, porque vos, cuando recién me decías que cuando lo lees o en boca o en nariz, eso un poco lo inventaste vos también en algún sentido, ¿no? La pregunta y la respuesta de cómo sabe un vino y explicarlo. Ah, yo soy muy malo para eso. No, pero me dijiste que alguna vez no se utilizaba eso y vos empezaste a promover eso, porque te pidieron una respuesta. Creo que estabas en un restaurante y empezaste a hablar sobre eso, de cómo se olía, cómo estaba en boca. No, lo que pasa es que yo trato de ser lo más directo posible. No quiero hacer funciones del sommelier que lo hacen tan bien. Los sommeliers hacen bien las descripciones. Yo siempre digo que un vino me gusta, un vino es bonito, un vino es agradable en la boca, tiene taninos sedosos, pero trato de que la gente me entienda, que lo identifique rápidamente a lo que le quiero decir del vino. Sin usar muchas cosas que yo no lo sé hacer. Claro. Jorge Ricchitelli, maestro enólogo, le mando un abrazo fuerte, te agradezco esta charla y felicitaciones por tu trabajo y el de tu hijo. Muchas gracias. Otra, un mago y que hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, Jorge. Adiós. Chau. Un abrazo grande. Chau. Igualmente. Jorge Ricchitelli, uno de los grandes maestros enólogos, bueno, de hecho 2012, mejor enólogo mundial.